Alerta a maleantes, se acabó lo de contaminar de más. Y lo de llevar la ITV caducada, también. Las cámaras que te cogen la matrícula en las zonas de bajas emisiones podrían recetarte una multita por no llevar la ITV en regla. Así lo ha solicitado la Asociación de Entidades para la Inspección Técnica de Vehículos de la Comunidad de Madrid. Opinan que esas cámaras, repartidas principalmente por las ciudades con más de 50.000 habitantes, además de identificar el distintivo medioambiental de los vehículos, también podrían detectar a aquellos que no hayan pasado la ITV. Algo que no solo evitaría el problema de los vehículos que, por sus deficiencias, empeoran la calidad del aire, sino que, además, identificaría a los coches que circulan libremente a pesar de suponer un riesgo en materia de seguridad vial. En noviembre de 2022, las estaciones madrileñas detectaron nada menos que 16.631 vehículos con defectos graves debido a las altas emisiones de gases contaminantes. De ahí que el uso de las cámaras de la ZB se presente como una solución doble para obligar a que todos los coches estén al día con la ITV y su responsabilidad medioambiental. La aplicación sería relativamente fácil. Al fin y al cabo, las cámaras reconocen la matrícula del coche y cotejan el dato de su distintivo medioambiental, así que solamente habría que sumarle el de la ITV en vigor. Por el momento, solo se ha solicitado en la Comunidad de Madrid, pero aún está por ver hasta dónde llega esta iniciativa y si terminan sumándose otras comunidades autónomas. Habrá que esperar. Mientras tanto, nosotros te recomendamos que le hagas una visitilla a tu estación más cercana de la ITV. Yo que sé, por si llevas un tiempo conduciendo al margen de la ley, ¿eh? Anda, actualiza ya tu vieja tartana, Truan. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!